Recomendaciones, ¿te parece? Vámonos con recomendaciones, empieza tú y yo te sigo, amigo. Mira, hoy hubo una conferencia de prensa que se llama Trajes de Abrazos, protagonizada por Yolanda Aventura, tú lo sabes muy bien, por esta... La parchi. Exactamente, exactamente. Entonces, estuvo ella, estuvo... Que la gente tiene un ancho de banda que le llega por su proveedor, y que a veces el lugar en donde está... Por ahí, pues en esta obra, y les vamos contando. Por ahí estamos poniendo de fondo lo que fue la conferencia de prensa con estos integrantes. Bueno, se trata de una obra de teatro virtual, porque pues por ahora no hay de otra. No hay teatro. Y bueno, resulta que va a estar protagonizada por Yolanda Aventura, Arad de la Torre y Susilum, la obra Trajes de Abrazos. Se estrenará este próximo viernes, 29 de mayo, y el sábado 30 de mayo, en punto de las 20, 30 horas, por la plataforma YouTube Live. Y bueno, pues esta obra, hay que decirlo, fue escrita y dirigida por el director chileno, director de teatro chileno, Pato Pimienta. Así es que estas dos funciones de estreno serán gratuitas. Por lo pronto, eso, fíjate que eso lo reiteraban mucho en la conferencia de prensa. Bueno, en esta conferencia de prensa virtual, hay que decirlo, todo fue a través de Zoom, pero muy interesante porque ellos decían que es muy, muy importante que evidentemente se comience a generar recursos, y evidentemente lo habíamos comentado, por ejemplo, con Benjamín Arroyo, que nos hablaba de la importancia de generar estos recursos, de lo que cuesta mantener una producción y de toda la gente que está detrás de una producción. Y obviamente, estas dos primeras funciones, jueves y sábado, que van a ser gratuitas, 20, 30 horas, para las siguientes funciones, va a tener un costo de 120 pesos. Y el acceso se va a comprar por, si me lo permiten, es www.ticpass.com. Vamos a ponerlo por aquí en los comentarios de talentos que suman, ticpass.com, y ahí van a poder comprar su boleto para ver esta obra virtual. Y la verdad es que lo que explicaban en la conferencia de prensa es que obviamente cada uno de los actores va a estar debidamente montado en su casa, buscando y garantizando que tengan la mejor calidad de internet, para que precisamente se lleve esta obra virtual, este ejercicio virtual que prácticamente nunca se ha hecho, porque además es una obra en vivo. Y bueno, lo interesante es que evidentemente la pandemia ya forma parte de nuestras vidas, comentaron en esta conferencia de prensa. Y obviamente, para no contagiar, se ocupan los conocidos trajes de abrazos. Y en medio de todo esto, lo que nos comentan de esta obra, Lupe y Poncho se encuentran hace un tiempo en una terapia sexual con su sexóloga Almendra. Las cosas no marchan bien, y no solo para Lupe y Poncho. La verdad, ya nada marcha, ya nada marcha. Así es que para ninguno de ellos tres. Trajes de abrazos es una historia de amor, reuniones de moteles, descuidos, spoilers, y una que otro maldito zombie, según nos dice esta, pues esta adelanto de esta obra. Yolanda Ventura es Almendra, obviamente va a ser una terapeuta que necesita terapearse cuanto antes. Arad de la Torre es Poncho, un hombre que tiene ganas de amar y que a veces exagera solo un poco. Y Susilu es Lupe, que ella es una mujer que soporta los baños, pero no los spoilers. Así es que ahí está esta invitación de esta obra virtual, Angie, en la que obviamente será muy interesante ver a Arad de la Torre, ver, por supuesto, a Yolanda Ventura, y a Susilu en esta, pues en esta obra virtual. Trajes de abrazos, insisto, la transmisión se va a hacer a partir de sus redes sociales, que vamos a poner por aquí en Talentos que suman, y el boleto donde pueden comprarlo, o digamos la página donde pueden comprarla, ahorita van a ver, se los vamos a poner ahí en pantalla, pero es www.ticpass.com, es donde van a estar ellos ahí, digamos, pues generando esta, pues esta obra que a mí se me hizo de lo más interesante, Angie García. La verdad es que suena muy bien, y hay que ver todos los contenidos, ahora en este nuevo formato, que nos vamos a tener que acostumbrar todavía un buen rato a disfrutar de obras en este tipo. Fíjate que lo que decían era efectivamente que al paso que vamos, pues finalmente todo, todo puede pasar en esa obra, incluyendo pues algunos errores incluso, pero bueno, se han preparado para que obviamente se garantice el, pues el internet que esté funcionando al 100, que todo esté jalando a todo lo que da, pero creo que esta creatividad en la que han tenido que, pues la verdad es que ante estas circunstancias, la creatividad va a jugar un papel importante, o está jugando un papel importante para las producciones de teatro, y bueno, pues ahí está la invitación, la que yo tengo de este lado, Angie García.